Música Me llamo Roberto Mamani Mamani, pero quiero que me diga Mamani Mamani Siempre digo la identidad vale cien veces más que otra persona que no tenga identidad Entonces, detrás del trabajo de la obra está también el hombre, el ser humano, digamos Que es un hombre aymara, andino, que tiene su cosmovisión Y toda esa sucultura está traspasada en su obra Música Desde la primera exposición en una galería de arte que voy un poco mostrando al mundo entero Lo que es un lenguaje, una visión propia de esta parte de los Andes, de esta parte de Bolivia Entonces, yo creo que es la identidad, es algo que no es común en allá Es algo diferente, y eso yo creo que también le da un agregado al arte Porque hay muchos artistas que copian los movimientos que está pasando en Europa o en Estados Unidos Entonces, hacer eso y llevar allá, entonces uno lo, hay cien veces mejor que esa persona o cien veces peores Entonces, yo siempre he defendido lo que es auténtico Y eso creo que mi obra tiene su valor agregado, digamos Es decir, es algo más de decir al mundo Algo más lo que se siente acá Lo que percibimos Lo que sentimos, digamos Colores, formas, visiones La cosa mágica La cosa mágica Siento como un mensajero de la cosmovisión andina Trato de que cada obra tenga la energía, ¿no? La energía de los Andes, la energía del sol La energía de los achachilas La energía de mi cultura Eso es lo que hago en ese momento de entrar en contacto con el lienzo blanco Y eso es lo que hago en ese momento de entrar en contacto con el lienzo blanco Y eso es lo que hago en ese momento de entrar en contacto con el lienzo blanco